1.38 minutos. Si últimamente han estado en las piscinas municipales de Tres Cantos, es probable que se hayan encontrado con el alcalde. No bañándose, que también podría ser, está en su derecho, sino repartiendo ceniceros de bolsillo entre aquellos que estaban disfrutando de esas piscinas. ¿Por qué? Pues porque se encuentra esta acción englobada en una campaña de Espacios sin Humo, de la que vamos a empezar a hablar ya con Beatriz Chillon, que es directora de prensa del Ayuntamiento de Tres Cantos. Beatriz Chillon, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Que se ha ido a las piscinas el alcalde. Si yo te digo, Sonia, aquí no, aquí tampoco, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? Pues supongo que yo obedecerte. No discutiría contigo nunca, Beatriz Chillon. Pues lo que tenemos que hacer todos es respetar los espacios sin Humo, porque según la ley no se puede fumar en los accesos y alrededores de los centros educativos, ni en el entorno de parques y piscinas. Eso yo no sé si lo tenemos muy claro todos, porque se ve a mucha gente que no lo respeta. Pues por eso mismo el Ayuntamiento lo que ha hecho es esta campaña de concienciación y además repartir dentro de esta campaña, hacer una acción, que es repartir en ceniciritos de bolsillo, en las piscinas municipales, pues para además intentar cambiar los malos hábitos de los fumadores. Y evitar, pues que además de no fumar en estas zonas restringidas, pues no tiren las colillas al suelo. Pues de esta manera, pues se dan más facilidades para mantener limpia la ciudad. Estamos ya, han tenido muchísimo éxito esta campaña, hemos repartido un montón de ceniceros. Creo que alguno queda, pues si alguno quiere recogerlo gratuitamente, aquí en Atención al Vecino, en el Ayuntamiento de Tres Campos. ¿Cómo estáis, eh? Repartiendo embudos para el aceite, ceniceros para los fumadores. Somos una ciudad verde, sostenible y con mucha mentalidad de reciclado, lo sabes. Eso es, y con ganas de divulgar, por ejemplo, pues esas obligaciones para que lleguen a todos, pero también otras cosas, como la cultura científica. Explícame, ¿en qué consiste ese convenio que acabáis de firmar? Pues es un convenio, que es un marco de colaboración que afirma del Ayuntamiento, pues con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o sea, con el CSIC y con la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Para qué? Pues para realizar conjuntamente proyectos para divulgar la ciencia, para estimular el interés, pues un poco de los vecinos por la investigación y el desarrollo. Y para ello, pues lo que vamos a hacer es actividades para difundir la ciencia y la tecnología, pero orientada a los alimentos, tanto para la comunidad científica como para los vecinos. O sea, que están abiertos a todos los profesionales y los que no somos profesionales y tenemos algo que aprender. De hecho, la Concejalía de Salud Pública, pues tiene entre sus objetivos por la promoción del interés por la salud mediante acciones de educación sanitaria para los vecinos, para los niños, para los coles. Y así, vamos a hacer actividades dirigidas a incrementar los conocimientos y las capacidades de los tricantinos en materias como la seguridad alimentaria y la nutrición, el estilo de vida saludable para todos. Beatriz y John, menudo notición esta semana. Mira, fíjate, he hecho un pareado y todo. Menudo notición esta semana, Beatriz y John, en Tres Cantos, que aterriza Netflix. Bueno, ¿tú sabes lo que significa para nosotros los tricantinos el poder tener aquí a este gigante del streaming? Pues sí, lo vamos a tener en nuestra ciudad de la tele. Sabes que la ciudad de la tele de Tres Cantos es un proyecto del Grupo Secuoya, que inició la construcción de unos espacios y unos platos en Tres Cantos para dar servicio efectivamente a productoras. Pero nunca nos podíamos imaginar que Netflix decidiera instalar su primera central europea de producción aquí en nuestro municipio. Se va a establecer nada en breve, a la vuelta del verano supongo, que desembarcarán aquí en los 22.000 metros cuadrados de este espacio que todavía está en construcción. Por eso hasta que no terminen no podrán entrar con todo lo necesario, que son cinco grandes platos, producción, postproducción, realización, de todo para poder realizar la oferta de contenido original en castellano de esta plataforma de entretenimiento por Internet. Que estamos muy contentos, que el alcalde así lo ha dicho, que damos la enhorabuena también al Grupo Secuoya por haber podido traerles aquí y que esperemos y deseamos que estén encantados de estar en nuestra ciudad y de contribuir nosotros a posicionar un poco a España y a Madrid en un lugar tan competitivo para la industria del entretenimiento global. A nivel europeo, o sea que no es nada pequeñito. Bueno, vamos a hablar también de otra vuelta al cole, porque decíamos que Netflix llegará cuando ya terminen las obras. Cuando terminen las obras de los coles, pues será el momento en el que los peques vuelvan a las aulas y se encuentren con mejoras, ¿no? Siempre se aprovecha el verano para hacerlas. Pues para ello, el ayuntamiento ha invertido 400.000 euros y como cada verano, pues ha iniciado las obras de mejora en los nueve colegios públicos de Tres Cantos. El alcalde y el concejal de Servicios de la Ciudad, Javier Juárez, pues han supervisado estas obras que ya se están realizando y han visitado los centros, el Ciudad de Colombia, el Ciudad de Nejapa, en donde se están reformando los cuartos de baño de alumnos y profesores, el Pierno Galval, en el que se están realizando los trabajos de intermeabilización de la cubierta del edificio infantil, de la pista exterior de deportes y de mejora de los paseos. Pero el objetivo, no vamos a parar aquí, porque el objetivo, ya te he dicho, es actuar en todos los centros educativos públicos antes de que empiecen de nuevo las clases para aumentar y mejorar sus dotaciones e instalaciones educativas, deportivas y de ocio. Así que vamos a ponernos a tope. Hombre, porque luego son muy exigentes los chicos, ¿eh? Y van y dicen, ah, sí, 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 esto está bien pintado, esto no, así que hay que hacerlo todo muy bien para ellos, que son los más exigentes, los pequeños. Y hay que tener los colegios al mismo nivel que la educación que tenemos aquí en Tres Cantos, que, gracias a Dios, estupenda. Bueno, para eso queda, ¿eh? Lo primero, antes de nada, irnos de fin de, por ejemplo. Si alguien tiene la suerte de viajar al otro lado del charco en vacaciones, pues mira qué bien. Pero si no, pues oye, Tres Cantos nos trae el otro lado del charco aquí a casa, ¿no? Pues vamos a felicitar a los peruanos, porque celebran sus fiestas patrias este fin de semana. Y así la Asociación Virgen del Pilar, en colaboración con la Concejalía de Inmigración, pues ha organizado la celebración de estas fiestas patrias de Perú, mañana sábado, 28 de julio, que es su día. Es un evento cultural, deportivo y gastronómico que va a celebrarse en el Espacio Enrique Más, a partir de las 10 de la mañana, que es cuando van a comenzar. Y hasta las 2 de la tarde, pues van a celebrar un torneo de fútbol sala, que va a contar con la participación de 4 equipos invitados. Y a las 5 de la tarde, lo que a ti y a mí nos gusta, que es tarde bailable. Eso. Música en directo, a cargo de la Orquesta Grupo Musical Madrid, que va a atender además las peticiones de los asistentes. O sea, que si tú quieres la última de Enrique Iglesias, te la va a poner. Anda. Y lo del anillo para cuándo también. También, vale. Y de buscar un gastronómico de los platos típicos de Perú, que eso también nos va gustando mucho. Vale. Bueno, pues ya saben, este fin de semana Perú viene a casa. Que eso está estupendamente. Y se celebran esas fiestas patrias en tres cantos. Beatriz Chillón. Que se libera, ¿no? Sonia Crespo. Ay, que nos vamos. Nos vamos. Hay que poner así como tono de pena, pero ay, qué alegría. Que descansamos todos el mes de agosto. Sí. Que nos volvemos a hablar a la vuelta de las vacaciones en septiembre. Que estaremos aquí fieles a vuestra llamada. Y encantados de hablar con vosotros, como siempre, todos los viernes. Coge mucha fuerza, ¿eh? Que vamos a volver con energía en septiembre, ¿eh? Y vamos a repasar. Y seguro que vais a darnos mucho de qué hablar. Y tendremos muchas cosas que repasar los viernes. Y muchas propuestas que hacer los fines de semana. Así que vamos a tomarnos ese descansito merecido. Y nos vemos a la vuelta de la Trechillón. Que un verano de esos de que marcan un antes y un después. Fíjate. Felices vacaciones a todos. Felices vacaciones. Hasta entonces. Chao. Madrid Norte 100.1 No os vais a creer dónde estoy. ¡En Faunia! Ven y adéntrate en la selva amazónica sin salir de Madrid. Faunia. Más cerca imposible. Desde 15 con 90. En faunia.es ¿Eres un apasionado de la buena cocina? En Sidrería Asturiana El Fontán. Arrancamos con nuestras jornadas gastronómicas de carnes rojas. Dale un capricho a tu paladar con buena carne de vaca y de buey. Todo regado con diferentes variedades de vinos y auténtica sidra natural. Haz tu reserva. Sidrería Asturiana El Fontán. Marqués de la Valdivia 99. Marqués de la Valdavia 99.